¿Qué es el amor verdadero? Por internet tengo el pedido de hablar sobre el amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Es un tema muy interesante, un tema clásico. Bueno, digo clásico porque en miles de años el hombre buscó el verdadero amor. El hombre, digo, el hombre es como la mujer. El hombre en sí buscó el verdadero amor. Y también, ¿cómo saber lo que es verdadero y lo que no es verdadero? Muchas veces hablé que la pasión no es amor. Pero se confunde tanto, tanto se confunde. Como si hay una imitación, piezas que imitan. Podemos decir que una imitación no es la real, no es la verdadera. Yo me acuerdo que una vez mi maestro, que estaba en Egipto, el maestro islámico que tuve, se iba a una conversación sobre el amor. Ya que era un hombre que tenía cuatro esposas, o tenía cinco, porque una se le murió, quedaron cuatro cuando yo estaba. Y que él me quiso explicar el amor islámico como es el amor del hombre, como ama a tantas mujeres y las puede amar a todas. Y que es tan difícil, dentro de la mentalidad occidental, entender eso. O es un solo Dios, un solo amor, un solo hombre, un solo mujer. En fin, todo tiene que ser de unidad para entenderlo mejor en el plano occidental. Y él explicó que no es así. Me explicó que los cristianos no creen en un solo Dios. Los judíos no creen en un solo Dios. Y yo lo compro de que es verdad. Los judíos creen en muchos espíritus que son hombres justos, que se dicen sadikim. Creen en los profetas, creen que fueron verdaderamente hombres divinos. Los cristianos también tienen muchos santos. Y hay gente que en vez de pedirle a Dios, le piden a su santo. Y lo enviusan al santo. Y en el mundo islámico también existe lo mismo. El hombre necesita más que uno para sentirse feliz. Más que una unidad para sentirse feliz. Si tiene una mujer, mayormente busca un amante. Busca una amiga. Y la mujer que es muy santa y muy decente y muy católica y muy apostólica romana, vamos a llamarlo así, le gusta estar en la sociedad y exhibirse, ponerse un buen escote y mostrar para que la miren. Inconscientemente para que la acaricien, inconscientemente para que la besen, inconscientemente para que la sientan como mujer. Yo creo que existen eso. Una vez nos tuve con una superiora monja, una hermana superiora en Chile. Con ella casi todos los días nos encontrábamos porque era muy hermoso para los dos ese encuentro. Caminamos por las bodegas chilenas, entre las plantas y hablábamos de muchas cosas. Pero tocando la naturaleza, me dijo ella que está segura que sus pupilas y las hermanas que tiene en el convento, existen las ideas de sexo, pero tratan de unirlo con Cristo, los tratan de unirlo con Dios, dentro de sus masturbaciones que hace. Creo que se masturban. A tal punto llegamos a conversar con la superiora. Yo creo que la superiora fue demasiado sincera y yo no quise que ella me hablara tanto, porque yo creo que estaba pecando ya contra su hábito. No quería que siga ese tema y yo le cambié el tema, enseguida le cambié el tema, por respeto. Pues yo sentí que ella se estaba desahogando de un problema que vivía dentro del convento y yo no quería ese desahogo conmigo. Pues yo no era católico, yo no te decía eso. Y también, dice, el gran amor que le lleva a Cristo lo lleva a muchas cosas, me dijo ella. El gran amor. Hay muchos grandes amores y todos son distintos. Si es que he conocido gente acá, acá en Argentina, en Brasil, en Chile. He visto tantas mujeres amando y tantos hombres amando. Cada una amaba de una forma distinta. ¿Cuál es el verdadero amor cuando no hay comparación entre ellas? Cuando no podemos comparar un amor con otro. ¿Cómo sufre una mujer por un hombre? Y ella lo acepta y se resigna, porque dentro del gran amor existe eso. Y como hombres quedan en un plano de castidad, de celibato, no aceptando jamás otra mujer que la mujer que ama. Entiendo eso también, que existe. ¿Existe el gran amor? Pero, ¿cuál es ese gran amor que cada uno tiene? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que es un amor? ¿Podemos explicar lo que es Dios? ¿Podemos explicar lo que es algo divino? ¿Podemos explicar lo que es un sentimiento? Difícil. Muy difícil. ¿Podemos explicar lo que es la verdadera fe? ¿Lo que la persona puede llegarse a morir por ella? ¿Hasta ir a una cruz? ¿Hasta ir a hacer cualquier locura con su propia vida por la fe? La fe, el amor, son dos cosas que no podemos interpretar, nos cuesta. Cuando estudiamos a Freud, trata de analizar a todos. Hizo un análisis sobre Moisés. No quiso tocar a Cristo. Pero en ciertas cartas que él escribe, Freud, las cartas que escribe Freud, en aquel entonces, escribe una carta a un colega suyo que le ayudó muchísimo con respeto a la hipnosis. Sí, fueron juntos, hicieron juntos hipnosis en las terapias de la histeria, sí. Pero en esas cartas que escribe algo importante, escribe algo sobre Cristo. ¿A ti te parece, dice con estas palabras, que Cristo hubiera ido solo, sin los romanos, hacia la cruz? La pregunta que hace Freud, si es que hubiera tenido una orden de Dios, del castigo de ir a la cruz, si hubiera ido solo, sin los romanos de atrás, si hubiera ido. Pregunta Freud eso. Son conversaciones que hemos tenido con mi maestro en Egipto. Lo que es la fe, lo que es la fe y lo que es el amor. Y hasta qué punto llega el hombre a no rebelarse contra eso. Porque fue resignado hacia la cruz. Amando la cruz o no, no sabemos la verdad. Pero según Freud, en su análisis, fue obligado por los romanos a una fe, a una autoeliminación, a un suicidio. Porque él sabía lo que él esperaba, lo que él lleva la cruz encima, para qué lo llevaba. Pero no era el castigo de él solo. Pero todos los ladrones, asesinos, están obligados a llevar su cruz para después ser crucificados. Era su condena. Sabían que lo hacían. Pero podían ellos rebelarse y tener otra muerte. Una muerte mucho más fácil. Una muerte mucho más liviana, diríamos así. Pero no. Porque cada uno quiere vivir, aunque sean los minutos que le quedan. Los quiere vivir, aunque sea sufriendo dentro de un cáncer o dentro de una agonía. Lo que el hombre tiene instinto de vida. Instinto de vida. El instinto de vida y el instinto de muerte son dos instintos que predominan. Pero cuando está en la lucha entre la vida y la muerte, el instinto de vida es mucho superior. Y es normal eso. Dejaremos volviendo al amor. Yo me fui muy lejos. Sin necesidad me fui lejos. Porque me acuerdo de las conversaciones que he tenido con mi maestro. Y me llevan muchas veces a esas distancias. Porque en los recuerdos, es difícil de poner el recuerdo que uno quiere en ese momento. El flash que uno quiere. Pero aparecen otros, sin querer. Porque uno no es dueño de los recuerdos. Uno es dueño de las acciones que va a ser mañana ni que va a ser hoy. Menos de sus recuerdos. Nos falta esa autoridad frente al más allá. Tuve un caso de una mujer. Que no hablaba casi nunca. Era casi muda parecía. Que no era muda. Su dolor. La callaba la voz. La llevaba el silencio a la frente a mí. Me miraba con los ojos. Y los ojos hablaban. Su desesperación. Ella no sabía lo que hacer. Porque justo ayer puse un CD en mi casa. Norma. La ópera de Norma. La de Verdi. Me acordé de todas las normas que conozco. Todas las normas. Después me acordé que cada uno lleva el nombre por esa gran mujer que quiso matar a sus hijos. Y no la mató. No sé. Por esa norma de Verdi. La ópera. Y me acordé también de esto. Y me acordé del amor que tenía ella. Lo que ella sentía. Perdonando a la mujer que le robó todo. Le sacó toda la felicidad. El amor. Todo le sacó. Ella perdonaba. Por el amor que ella tenía por su hombre. Es lógico. Por su amor. Y por salvar a sus hijos. En la época difícil de Roma. Donde los principios estaban lejos de ser cumplidos. Aunque los conocían ya. Y me acordé de esa mujer también que vino a verme a mí. Esa mujer era la norma. Era igual que Norma. Lo que Norma cantaba. Y hablaba de su dolor. Cantaba su dolor. En la ópera. Yo la vi de chico. Esa misma ópera. Tenía diez años. La vi en Alemania. La vuelvo a ver después de tantos años. La vuelvo a ver ahora. Por un CD. Que me trajeron ahora de regalo. Entonces. No sé cómo explicarle. Recuerdos y recuerdos. Pero sí. Volviendo a la esencia. De lo que yo voy. Creo que. Esa mujer en silencio. Me decía. ¿Qué hago? Me mato. Mato a mis hijos. Mato a todos. ¿Por qué no los voy a dejar con esa mujer? Mis hijos. No los voy a dejar. Si yo me mato, mis hijos quedan con él y con la madrata. Y yo no puedo seguir viviendo. No, que o que no. Y ahí estaba la atente Norma. En su ópera. Qué lindo. Qué recuerdos que uno tiene con pacientes. Que debían de actuar en la ópera de Verdi. En la realidad. Porque esto es clásico. Eso de la Edad Media de Verdi. Época Renacimiento. Y esto es actual. Hay tantos años de diferencia. Sin embargo. Es todo clásico. El amor. La tragedia. El drama. Es siempre igual. Todo pasa. Aunque no es idéntico el caso. De las esencias. Las esencias son igual. Son parecidas. Y eso es lo clásico. Que la consejeza mujer. No hay interés. Lógicamente le aconsejé la vida. Le aconsejé luchar por sus hijos. Le aconsejé que puede haber un futuro distinto. Qué futuro distinto. Le puede hablar de una mujer que ama de verdad. Le puede cambiar el amor por otro amor. Le puede cambiar un par de zapatos por otro zapato. Le puede cambiar una pollera por otra pollera. O un vestido por otro zapato. Pero el amor se puede cambiar. No se puede cambiar. Era un destino que tenía ella. ¿Se lo puedo cambiar? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Frente al drama de esa mujer. Que tanto a veces se repite eso. Pero de ella era que quería matar a sus hijos. Entonces me acordé de Norma. Esto es Norma. Y justamente ayer veo Norma y yo, Dios querido, trataba de acordarme cómo se llamaba a esa pacienta que quería matar a sus hijos. Y me costaba recordar. Aunque lo recuerde, no lo voy a decir acá en público. Jamás, jamás, jamás voy a sacar un caso y lo voy a identificar frente a un público. Los casos del consultorio mueren conmigo en el secreto. Cada palabra, cada situación queda en secreto. Porque es lógico y justo que eso tiene que quedar en esa privacidad sagrada que hay dentro del consultorio. Entonces, diremos que le doy consejos, sí. Pero yo la admiré a esa mujer, cuánto amaba. Y hasta la envidiaba. Envidiaba al hombre que era tan amado. Tan amado. Y el hombre no se da cuenta. La joya, el oro, el tesoro que tenía al lado. Y no se daba cuenta cuánto valía todo eso. Los hijos, la mujer, todo eso. ¡Ay, no da valor! Estaba apasionado por otra mujer. Una pasión. El precio que se paga. El precio que se paga por la pasión. Ahora, él, ¿amaba o no amaba? Podía haber amado, sí. La puede haber amado a nuestra norma, diremos así. A nuestra norma. Pero la pasión a veces es tan traicionera. Se mete. A donde no se debe meter, se mete. Y hace estragos. Puede destruir un amor. No, no lo va a destruir. Usted hace un estrago el matrimonio en la pareja. De esa pareja. Hace un estrago muy grande. Con el tiempo, él va a volver a ella. Lógico. Viene con la cola. Entre las patas como un perro. Viene todo así. Pidiendo perdón. O llamándole por teléfono. Aquí quiero ver los nenes. Aquí quiero los chicos. Quiero verlos. Después está allá. Después, vengo a casa y no me hace un café. No se me extraño. En fin, busca la vuelta. Busca la forma de entrar de nuevo. Y busca la vuelta. Agarrar la olla. Agarrar una cuchara. Y reverber de vuelta la olla. Y instarla en la casa. Quiere volver. Seguro que sí. Porque la ama. Porque quiere a sus hijos. Pero la pasión. Es algo descartable. Lógico que es descartable. Pero se metió. ¿Y la mujer perdona o no? No. Le cuesta perdonar. ¿Cuánto sufrió ella para este hombre? ¿Cuánto le dolió? Las ideas que tuvo ella. Tantas ideas raras que tuvo ella en la cabeza. Y todo lo que pasó. ¿Se lo va a contar en ese momento? No. Entonces no acepta. Viene a hablar conmigo. ¿Qué hago, maestro? Perdónenle. Le digo. Sí, usted porque es hombre. Me dice a mí. ¿Se da cuenta? Entonces va a que viene a consultar. ¿Por qué no consulta a una mujer? Entonces le digo. Vaya a una mujer. Consulten a una mujer. No me consulte a mí. ¿Por qué viene a consultarme a mí? Y se calla. No habla más. No puede ser. Sí, usted defiende a los hombres. No, no defiende a los hombres. Defiende el amor. Defiende su hogar. Defiende a sus hijos. ¿Cómo le voy a perdonar lo que me ha hecho ese hombre? Ese granuja, ese monstruo. Ese monstruo, ese monstruo, granuja, todo. Hijo de su madre, todo lo que me dijo, todo lo que es el hombre. Sí. ¿Cómo le voy a perdonar? ¿Cómo le voy a aceptarlo de vuelta en casa? ¿Usted ya quiso tener una relación conmigo? ¿Se imagina que me quiso tocar? ¿A mí? ¿Le puedo tocar esa loca? Dios. Dios. Así. ¿Qué hago? ¿Cómo le explico? Seguro esa norma de la ópera es muy distinta. No actúas. Si alguno lo vio, la ópera, va a ver que no es así. Pero, pues, le digo, no hay caso igual. Capaz que Verde podía crear más de mil normas más y distintas y todas distintas. Con el mismo drama, hacerlo distinto. Y todos son reales. Y todos son reales. Porque el amor es infinito de casos, de casuística y de cualquier situación. Creo que, a veces, cuando la mujer habla y me pregunta por su hombre, en las primeras preguntas que me hace, ya me doy cuenta si estamos frente a un amor verdadero, un amor por interés, un amor convencional, un amor de costumbres, un amor tradicional, un amor que es por necesidad de tenerlo, o por no quedar sola, en fin. O por su orgullo, o por su orgullo, tantas cosas. Cuando le preguntan a mí, ¿qué le parece? Me muestran la fotografía. ¿Lo dejo entrar en casa o se queda afuera? ¿Se queda afuera como un perro o lo meto para adentro? ¿Qué pregunta? Afuera como un perro y adentro como una casa. ¿Y es un perro él? Peor. Los perros no hacen lo que hace él. Bueno, me quise preguntar, ¿hasta dónde? Entonces, todas esas cosas, una pregunta, y se da cuenta uno hasta cuánto la mujer ama, en la primera pregunta que hace. ¿Ella ama? ¿Esta mujer ama? Y si yo voy a ser frente a todos ustedes, y les voy a preguntar a cada uno, y les voy a hacer que voten ustedes, el sí o el no, si es amor o no, van a ver que ustedes, o hasta ustedes se van a equivocar con las preguntas que yo les voy a hacer. Y todos ustedes han amado, o están amando, o sueñan con el amor, que es mucho más amar todavía con el sueño, porque es mucho más importante dentro del sueño, lo que es la realidad. Una mujer me pregunta a mí, Maestro, ¿cómo lo ve a mi marido? Le voy a preguntar a ustedes. Usted va a tener que decir, sí o no. Los que digan sí, levanten la mano, los que dicen no, levanten las dos. Así sabemos cómo es la cosa. Pero por lo menos vamos a pasar algo, porque es que usted, no solamente mi opinión, porque ustedes también aman, han amado, aman, y van a amar, y sueñan con el amor. Porque no hay una mujer, o un hombre, que no sueña con el amor. Sueña, que puede ser mejor. Y cuando tiene un amor en casa, y sigue soñando, es peligroso, es peligroso, porque los sueños se van de su caudal y puede entrar en un océano a donde no debe ir. Y ahí se pierde el sueño. Se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no hubo cimiento de amor. Por eso sueña, por otro amor, con otros amores. Algunos se imaginan la compañera de trabajo, otra la jefa, otra la vecina de abajo, del otro piso de abajo, otra la de al frente, y así, la que vio el otro día en la fiesta, siempre va a pensar en una. Aunque tenga su esposa. Usted dirá, ¿un hombre que ama piensa así? No. Y si está amando, no pensaría así. Pero muchos que dicen que aman y piensan eso. Qué linda mujer. ¿De cuál me hablas? ¿Del segundo piso o del tercero? No, del segundo. Ah, ya sé. Ah, sí, está muy bien. Me hablar. ¿Eso te gusta? Ah, está muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una opinión solamente? ¿Una observación? ¿O es más que una opinión? ¿O es un deseo también? Adentro de la opinión. ¿No hay un deseo? ¿Y ese deseo ¿Cómo se puede llamar? Bueno, vamos a pasar a la votación ahora. Cuando una mujer viene y pregunta ¿Cómo lo ve usted a este hombre? A ver ¿Quién vota que lo ama y quién vota que no ama nada? A ver levanten las manos. Estamos en votación. ¿Cómo hay que votar? A votar todos. Yo quiero la opinión de todos. Me gustaría la opinión de todos. Bueno, pues la mayoría no quiere, no ama. A mí me gustó también tu opinión también. Me gustó. Bueno, quiere decir que no quiere. Vamos a hacer otra pregunta. Cuando una mujer viene y dice que mi marido está saliendo con otra mujer. Si sale con otra mujer viene la pregunta ¿Él la quiere a ella? ¿Eres feliz con ella? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que la mujer lo quiere a él o no lo quiere? ¿La mujer si lo quiere a él o no? Ahí hay dos preguntas. La pregunta es si la mujer lo ama a él. ¿Cómo era así? ¿Cómo era así? ¿Eh? A ver, a ver, vamos a entendernos. Acá es la que consulta a la mujer. Yo tengo que saber si la mujer lo ama o no lo ama. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo ama o no lo ama? ¿Cuánto? Si usted salió con la madre bueno, hay mucha que se reserva en la opinión. Pero la mayoría hay quien dice que lo está amando. Sí, yo también digo que lo está amando. Porque una mujer que ama le interesa saber si él ama a la otra mujer o no lo ama a la mujer. Lo ama. Y si es feliz, pregunta si es feliz. Si lo ama, no, pero si es feliz. Esa es la pregunta. Si es feliz con la otra mujer. Pero ahí Trump dice, usted maestro es un vidente. Usted recibe otro mensaje. Y Ashton Kemp se ría carcajadas. Preguntas tan estúpidas yo tengo que intervenir. No, maestro, para lo que sos maestro, vos también. No vas a, si te preguntan, la mujer mide unos 40. ¿Es petiza o es alta? ¿Qué dice Ashton Kemp? No. Es petiza y ya. Voy a preguntar si es petiza o no. Es como un de mí de unos 40. Lógico. Hay cosas que yo mismo analizo. Algo, algo estudié, algo sé. Cuando me encuentro en la, justamente, en la crucijada de los caminos, que tengo que tomar uno u otro, ahí me saca, no, 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 para acá, ahora, vamos, ya. Qué lindo encontrar la verdad por un lado que uno no se lo imagina. Tuve un caso hace bastante tiempo porque no todas las que vienen aman y todas no las que vienen que están abrazados con el nombre aman. No, mucha, mucha, mucha mentira hay ahí. Muchos artificios, muchas, muchas cosas, mucho a lo que no es verdad. Falta realidad, falta verdad. Pero una mujer me dijo un día, maestro, ¿sabes qué? O me llamo los pochos, el pocho, el pocho se fue, lo veo tan bien de que se fue, no me dijo, ah, está con una mujer tan buena, es una enfermera, no sabe lo bien que le hace esa mujer, yo no le puedo atender tan bien como ella lo atiende, yo la estoy escuchando, pero usted lo ama a él, ¿cómo no lo voy a amar? Cuando él viene acá, eso sí tan feliz, un ratito que viene, eso sí tan feliz, pero estoy feliz también, ¿a dónde él está? Porque a él le falta personalidad, a él le puede haber agarrado cualquier loca por ahí, porque cualquier mujer lo agarra, porque todo el mundo dice que sí, nunca dice que no. Imagínese si fuera mujer, ¿qué sería? Sí, ya sé, trabajaría un prostíbulo, lógico, porque no sabe decir no, no, no sabe decir no. Imagínese, con una mujer buena, ¿se da cuenta que feliz me siento yo que le agarro a una mujer buena? Yo digo, Dios querido, una mosca blanca, me tocó hoy acá, pensar, pasé un año sin ver a una mujer que ama a un hombre, y me aparece esta mujer, un año, no había visto a una mujer que ama a un hombre de verdad. ¿Qué me hablan de amor? ¿Qué me hablan de amor? Todas se quejan, y la mujer que se queja tanto, no ama. Una mujer que ama, jamás se queja. Acá hay unos hombres acá, si saben que la mujer se queja, ojo, no está amando. Pero, ¿cómo sería eso? ¿Y al revés? ¿Y al revés? Tampoco, tampoco, nada, no hay que quejarse, de la mujer no. Cuando uno se queja de la mujer, es porque no ama. las quejas son que estamos, no estamos felices, nos cuesta aceptar las cosas. ¿Qué decir donde hay quejas? Mi marido es esto, mi marido es esto, mi mujer es esto, mi mujer es esto, mi mujer es esto, nunca me cocinó bien, nunca me coció un botón, nunca me lavó la ropa, nunca me hace nada. El que ama, dice, me ya está preocupando por un botón, por la ropa que me lavo, no, me la manda, yo mismo la pongo ahí en la lavadera, chao, si no voy hasta ahí, ya está, pobrecita, tiene tantas cosas, siempre lo va a justificar. El hombre que ama, justifica todo. No hay quejas, no hay quejas, no hay quejas. Cuando hay quejas, cuidado con las quejas, cuidado con las dudas, cuidado con la inseguridad. Creo que tenemos que aprender a amar, no tener dudas de la pareja, jamás, no tener inseguridades, jamás. ¿Qué apareja la duda? ¿Qué apareja la inseguridad? Frigidez, impotencia sexual, falta de libido, tantas cosas, cuando hay inseguridad. Cuando hay dudas, dudas, dudas de los propios sentimientos que uno siente afectar a esa persona, tanto en el hombre como en la mujer. Viene el hombre y me dice, ay maestro, ¿habrá algo para mí? ¿Por qué? Hace una cuestión de unos meses que estoy fallando. Todo es psicológico. Un hombre de 50 años no puede fallar, no puede fallar, no puede fallar, jamás. ¿Y por qué falla? algo le pasó en la cabeza. Alguna neurona que se la atravesó al revés, que está encrastada de manera distinta, no enchufa donde tiene que enchufar. La neurona, no piensa otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Hay dudas, hay dudas. Un hombre quiso que le haga la regresión hace tiempo porque tenía impotencia. Con la mujer que más amaba, con la mujer que más quería. ¿Por qué más? Porque tenía una novia aparte y un amante, es decir, tenía la secretaria de la empresa, que era un ejecutivo él, la esposa, una novia que era aparte, que dijo que se iba separada de la mujer, se iba a casar con ella, que ella estaba con una promesa de casamiento. En total eran tres mujeres. Con ninguna de las tres podía. Maestro, a mí me dijeron que me hicieron un trabajo. No me digan, me hicieron un trabajo bien duro, bien duro, que llevo en cuesta algo. Lo llevo encima. Y yo me siento que a veces me duele la espalda porque me dijeron que tengo un espíritu encostado. Y ahora en Brasil es. Encostado, sí. Y por eso no marcha, no funciona. No quieren que yo funcione, que yo sea feliz. Yo lo escuchaba. Le hice una análisis y me di cuenta que qué han costado ni costado, ni de costado ni de frente. No tenía nada. Pero tenía un problema psicológico, sí, muy grande. Pero, ¿cuál es el problema? Su remordimiento de conciencia. Increíble. Era un santo por dentro y un bandido por fuera. Pero por dentro era un santo. el alma no aceptaba su forma de actuar. Y yo le dije a él, tenemos que mudar, mudar qué, su sistema de vida. Y cuál, estar con su esposa, con sus filhos, con su lar. Pero con ella, con la que menos podía funcionar es que la pineda que yo dejé, la que yo no pude más. Y después funcionó mejor con la que tengo en esa empresa y con la enoiva, con la enoiva, más o menos. Pero funcionaba algo, pero ahora nada. Todo, todo bueno. Eso él me hablaba. Yo le digo, si usted se arregla con su esposa, solamente con su esposa, usted va a que funciona. ¿Por qué era un problema de conciencia? Porque lo analicé. Era un hombre buenísimo. Un hombre que tenía un remordimiento que llevaba dentro de él frente a una plata que había agarrado del padre y nunca se perdonó él mismo. Un hombre que tiene problemas con una poca plata que había agarrado del padre y hasta hoy lo tenía en la cabeza, ¿cómo no va a tener ese semejante cosa que como una tonelada, un container que está llevando encima con dos mujeres que no tenga un problema de conciencia? Era hiposensible. Muy sensible. Que yo esté con mi esposa solo. Pero a mí me dijeron todos que mi esposa me está haciendo esto. Mi esposa me está haciendo el trabajo. ¿Cómo me está con mi esposa? Así que tengo que aceptar, no va, no va. Eso no va. ¿Cómo voy a aceptar que mi esposa yo esté bien con mi verdugo? Su mujer nunca fue verdugo. El verdugo es usted mismo de usted mismo. Yo mismo. Usted se encajó su espíritu encostado, se lo tiene usted. Usted tiene todo eso. No me quiso creer ni me quiso aceptar. Se estaba parado, era un monstruo, era un ropero parado, enorme, parado frente a mí y con unos ojos saltones. Yo creo que me iba a tirar algo por la cabeza. En ese momento hasta le dije, bueno, este va a reaccionar. Yo tengo que pararme también porque si yo estoy sentado, me mata. ¿No? Y me paré. No. Chao, dijo. Adiós. Usted con el caballo. ¿Qué caballo? ¿Qué caballo? ¿Qué caballo? ¿Por qué será así? Un día me llamó por teléfono que tiene una gran angustia, una gran depresión. Si yo le puedo sacar eso, vamos a dejar, dice, el espíritu encostado, pero sáquenme la depresión, la angustia que tengo. Dice, yo tengo esa angustia porque mi análisis que me hizo, dice, el psiquiatra, es porque yo no puedo tener sexo. Entonces yo me siento mal porque no tengo sexo, entonces me angustio y me deprimo. Ay, Dios querido. Qué fácil es justificar las cosas. Qué fácil para el psiquiatra justificar eso. Qué fácil. Capaz que me está escuchando este hombre porque este hombre me quiere mucho y está curado y está con su mujer y se debe estar riendo porque él siempre viene a verme y siempre está. Todavía no me borró de su agenda. Siempre, cuando yo vi a Brasil, lo primero que hace es mi mamá. la verdad es que me hizo caso. Dejó la amante, dejó la noiva, dejó todo y se curó. Y después me preguntó si él puede tener un poquito nada más. La amante. no, usted no. Pero alguna vez salir con ella, no. Pero me estreme, si usted me permite, yo voy. No, no me interesa que usted vaya. Ahora que yo puedo, pero ella tiene mejor cuerpo, me gusta mucho más, me hace más feliz, me entiende mejor en la intimidad, le entiende todo, pero no entiende una cosa, la que usted lleva en las espaldas su propia conciencia. Pero eso se soluciona, decía, eso se va a solucionar. Él quería en todas las cosas acotarse con la secretaria. No. Y le prometía que la semana que viene, la otra semana, nosotros vamos a tener un, vamos a tener una regla, vamos a concertar algo nuevo. Ah, concertar y concertar, no, no le dejaba de concertar, no le dejaba. Y así el hombre fue feliz. Hoy en día, la mujer se hizo una cantidad de revoques, se ajustó tanto a la mujer, yo no la reconocí porque, no sé, el peso en todo, se hizo un revoque total y se hizo todo, 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 todo lo que había que hacer. Yo le aconsejé que se haga todo y ya está. Hoy en día, el mundo de la competencia, de la concurrencia, porque la verdad que todo es concurrencia, el mundo consumista es todo concurrencia, salió de las comas con un aviso diciendo que fue el año peor que estuvieron los vendedores de autos cero kilómetros, porque la rentabilidad es poca, por la gran competencia que hay entre los vendedores. Y yo creo que es lo mismo, la mujer compite, 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 y ella tenía la competencia de dos mujeres bastante más jóvenes, lógico, pero la concurrencia se arregló con un buen sistema de publicidad que ya se hizo, se hizo un buen sistema, la cuestión que esta mujer ganó la batalla y los dos son re felices, re felices. Ahora vienen juntos a verme y ella se pone así, ¿eh? ¿Qué dice el mestre? Mucho bueno, le digo, está muy bien. Quiero decir, que es un cero kilómetro, no será cero kilómetro, tú te haces una demostración de pocos kilometrajes, ya eso es importante. Quiero decir, y la verdad fue un verdadero amor, un verdadero amor que tuvo ciertas desviaciones con un amante y una novia innecesarias porque perjudicaron a él, le dejaron mal, con depresión y con angustias que el psiquiatra dijo que por problema de sexo, pero el problema era de él, era su propia conciencia, que él ponía una duda a todo, si él actuaba bien o mal, estaba desconforme con él, él estaba desconforme con él mismo. Vamos a llamarlo Renato, Renato estaba desgraciado con él, porque no actuaba como tenía que actuar. Entonces, cuando él se sentía feliz con Renato, se abrazó con Renato él mismo y ahí el hombre salió a todo vapor y marchó todo fantástico. para terminar, usted va a decir ¿qué es el amor verdadero? Estamos para terminar la charla y maestro no hablaste nunca, no explicaste nunca lo que es el amor verdadero. Yo le voy a decir con toda franqueza, el que tiene fe en Dios, que busque a través de la fe encontrar la explicación lo que es el amor verdadero. Si es que hay una persona que tiene fe en el amor, que lo busque en la fe, pero que no lo busque y que yo no puedo explicar lo que es el amor verdadero. No hay explicación para el amor verdadero. Pero maestro, después de haber hablado una hora, me venía y decía ahora que no hay explicación para el amor verdadero. Pará, te estoy escuchando una hora, te estoy aguantando una hora, maestro. y ahora me decís que no puedes explicarlo. No, explicarlo. Yo lo siento. Me gustaría traer la meditación que yo te viera a ti, que tú también la puedas sentir. Puedes aprender a amar. ¿Cómo es la cosa? Explicame, 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 explicame un poquito. A ver, explícame mejor. Yo sé que a ti te cuesta amar y te cuesta sentir el amor. Te da una meditación y con eso vas a volar el amor. Y ella también le enseñas a ella para que vuele. Y si no somos destinos por el tiempo largo vuelan, más largo de lo que les toca. Ajá. Si no somos destinos volamos igual. Volar vuelan. Pero después nos caemos, ¿no? Y algún día van a caer. Como la muerte, algún día vas a morir. Pero la muerte es una cosa y el destino es otra. Maestro, explicame mejor. ¿Y después qué hago yo si se me termina el amor? Porque si no amás, no se termina el amor, se termina ese cariño que vos tenés por tu mujer y ella el cariño que tiene contigo. Pero esto no es amor. Únicamente por destino es amor. Y si tienes un destino, ni preguntes lo que es amor verdadero. Lo vas a sentir hasta en tus huesos. San amor. ¿Me entendés? ¿Me entendiste, Dios? Y yo estudié la meditación para que lo sientas. ¿Hay otra pregunta más? Parece que está abuda, no me contesta nada. Seguro, la palabra no contesta. Vino mal que no contesta porque si no habría escuchado cada grito. Maestro, contestame alguna pregunta más. No puede ser dejarnos así, todo el mundo pegado así y sin explicar nada nada más que con la meditación. Y la meditación nos va a ayudar a amar, a encontrar el amor primero, amar y seguir soñando con el amor, del amor verdadero. Bueno, ya eso, ya es otra cosa. Bueno, vamos a hacerlo. Necesito a la cantora para ser bueno, hacer un lindo material. Yo mañana me voy, hoy es un final, así que la despedida también por unos días. No con ustedes, porque con ustedes seguimos, pero con acá con mi gente personalmente que siempre me abrazan y siempre me dan besitos. Siempre es necesario una despedida. Te voy a contar un poquito cómo es la historia para que tú la sientas esa meditación. La meditación es Ahefti Ashelech. Ahefti Ashelech. Escuchad bien. Ahefti Ashelech es una meditación. En la época fue oración, se transformó en oración. Porque nosotros no oramos a ningún Dios. Nosotros sabemos que la fe que tenemos en la meditación y el Dios que cada uno siente es suficiente. Uno está en Cristo, otro está en Buda, otro está en Alá, otro está en Jehová. No importa en qué Dios cada uno sienta, es importante la fe. Hay otra meditación también. No sé cuál es la dos en conflicto. Pero siempre la Ahefti es esto. La Ahefti Ashelech es una Ahefti. Merusha. Merusha. Creo que es la mejor. Vamos a dar lo mejor. Ahefti Merusha. 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 Ahefti Merusha. Ahefti Merusha es una meditación que se hacía en los templos de Atom por la única razón de amar a una mujer no solamente con corazón, sino con todo el cuerpo porque con todo el alma y con la vida. Quiere decir, esa meditación la usaban para casamientos. Se casaban con Ahefti Merusha. Se casaban con eso. Y decían, cuando le preguntaba al sacerdote ¿con qué meditación se quiere casar? La mayoría decían Ahefti Merusha. Guau. Quiere decir que había una elección de la persona y del hombre y la mujer. A veces el hombre elegía eso y la mujer elegía otra. Pero sobre gusto no hay nada escrito porque sabemos que hay gente que le gusta tomar mate en un plato. Bueno, si le gusta ¿qué le vamos a hacer? El Merusha es muy hermoso y el Ahefti por lógica es el amor. Y el Ahefti también el Ahefti Merusha Meri también se llama Riga Meri Meri ¿lo estás anotando? Meri Sí. Ahefti Meri Meri Esto es cuando el amor no está y tenemos para conservarlo y para buscar amor. Pero en el casamiento se usa la maja Ahefti Merusha porque ya lo tiene el amor. Ya se casa con él. Pero el que no tiene a dónde agarrarse a donde está siempre arriba de una corda bamba arriba de una cuerda floja y no sabe si darle corte o no si acepta o no acepta la imitación esto es otro problema. Entonces yo digo que el otro ya es completo lo hacemos completo cuando está en la cuerda floja ¿no? Pero el que no está en la cuerda floja es que tiene a dónde agarrarse tiene a dónde abrazarse es que está pisando tierra es que sabe lo que ama y por qué lo ama porque lo siente ese con Ahefti Merusha está bien y por ejemplo la mujer le pregunta ¿con qué meditación te querés casar? ¿con qué oración te querés casar? ¿con Ahefti Merusha? Sí y el hombre puede decir bueno yo me casaría también con Ahefti Merusha también yo creo que la mayoría elegían eso porque sabían que eso es un lazo fuerte hasta la muerte es el destino amar con destino con toda la fuerza hasta amar con los huesos ¿sabés que se entran los huesos? así como a veces como uno dice que entra frío en los huesos o entra calor en los huesos entra el amor en los huesos la pasión todo el amor toda la fuerza todo todo esto cuando no podés pensar cuando ya no podés pensar cuando ya la forma de pensar está anulada lo único que pensás es en ella y ella piensa en él lo único que tiene en la mente es ella y ella tiene en la mente él entonces Ahefti Merusha es lo ideal cuando no hay eso se sigue un poco más con Ameri entonces alguna de ustedes alguna que no tiene donde agarrarse que está en la cuerda bamba en la cuerda floja digo cuerda bamba porque en portugués dice cuerda bamba en la cuerda floja entonces la extienden un poco más por el futuro por el futuro no importa la edad que tengan pueden tener 90 años ustedes pueden tener 95 años pero la soledad puede haber otro viejito con 95 años o con 96 98 años que viene con los bastoncitos vení vieja que te estoy esperando en la esquina vamos a salir juntitos así no existe la edad y pueden ser jóvenes con todos los brillos con toda la locura de salir corriendo de la mano de ir a hacer el amor bueno depende de la edad depende de las locuras de la edad pero es lindo porque es fuerte es muy fuerte es muy fuerte usted dirá maestro maestro tú la hiciste alguna vez no tuve necesidad de hacerlo la hice alguna vez la hice cuando me casé eso sí lo pensé no lo dije dentro de las meditaciones que ya haces hice de mi lucha para que sea hasta la muerte que no no perder esa oportunidad divina que te da Dios de amar a una mujer que no no se pierda eso que siga hasta la muerte no sé esto lo sentí yo en en sus momentos cuando yo estaba frente a alguien que amaba con toda mi locura creo que me resultó y como resulta en la experiencia uno tiene que probarlo uno mismo entonces funciona funciona bien le digo que funcione y cuando yo estaba solo muy solo a veces caminando por la rambla en Argentina mirando para abajo porque estaba pensando si tirarme o no tirarme porque estaba muy muy mal y sabía que si me tiro 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 todas las reencarnaciones tiro todo mi futuro tiro todo y ahí me paraba y hasta que me tenía agarrado no no hagas la locura yo hice la locura pero vos no lo puedes hacer no hagas eso y lógicamente que no me tiraba pero había tanta angustia tanta desesperación de no vivir de estar dentro de un vacío tan grande a veces tan grande tan grande ese vacío que ya no es depresión que es vacío estar flotando entre el vacío ¿quién no lo sintió alguna vez? ¿quién no sintió ese vacío la vida? y pensó tantas cosas y la fuerza de un ángel de la guardia un K que tenemos invisible que no sabemos el nombre algunas veces porque lo desconocemos nos agarra nos ataja no hagas esa locura bueno haciendo la Efti Berusha es divino es hermoso háganlo y los que no tienen amor lo vamos a hacer y enseguida lo hacemos el otro primero que los que tienen afirmarse y ya esto es un cimiento esto cimiento de 50 metros bajo tierra se puede imaginar que es esto esto es para levantar pirámides vamos a poner el pizarrón y todos lo van a hacer en silencio junto con alma esta meditación háganla en su casa háganla siempre es muy bueno hacerla en la en la en la en la en la luna llena que es cuando tiene más fuerza la luna porque el amor igual que las mareas que nunca se entendió la marea porque cómo funciona la marea con la luna jamás se pudo entender no hay científicamente una explicación así que tampoco no hay una explicación cómo la luna influye sobre el amor no hay cosas que todavía la ciencia no explicó muchas cosas la ciencia también explicó lo que es el amor todavía no se explicó muchas cosas por tener explicado y el amor verdadero menos acuérdense si se van a casar alguna que se va a casar el que piensa casarse es lindo esto para el casamiento muy hermosa muy hermosa el momento que uno tiene que meditar me caso con ella no me caso con ella será verdaderamente mi mujer será seré feliz con ella el refuerzo que necesitamos para dar ese paso tan importante de casarse es este a este me luchan que no se va a casar Amén. 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 Muchas gracias. Muchos éxitos para todos. Muchos éxitos. La verdad que me emocionó, me emocionó mucho eso. Me emocionó, porque soy humano también, y quien me dice que no tengo un corazoncito, tengo un corazoncito también, y tengo un derecho a amar también. ¿Por qué no? Y yo también estoy en esto. Así que, muchas gracias a todos.